vamos a la vuelta del toro toro gil a ver a la rana comiendo perejil la rana no esta aqui y estará en su vergel cortando una rosa sembrando en cabeza ¿como esta la ranita? crac crac vamos vamos a la vuelta del toro toro gil a ver a la rana comiendo perejil la rana no esta aqui y estará en su vergel cortando una rosa sembrando en cabeza ¿como esta la ranita? ¿como esta la ranita? buenisime te ayudo vamos a la vuelta del toro toro gil a ver a la rana comiendo perejil la rana no esta aqui y estará en su vergel cortando una rosa sembrando en cabeza ¿como esta la ranita? de tierra la tierra la tierra esta en la tierra jajaja 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 vamos a la vuelta del toro toro gil a ver a la rana comiendo perejil la rana no esta aqui y estará en su vergel cubriando una rosa en cabeza jajaja 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 vamos a la vuelta del toro 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 gil a ver a la rana comiendo perejil jajaja 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 amigos esperamos les haya gustado esta divertida broma que realizamos con esta bonita cancion que nos trae recuerdos de nuestra infancia si usted tiene alguna cancion que tambien le trae gratos recuerdos escribala aqui en los comentarios y recuerde estar pendiente a todas nuestras bromas vamos a la vuelta de toro toro gil chau 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 chau